Vamos a disfrutarlo como mejor sabemos, a lo loco, y sobre todo con estas golosinas que vamos a ir repartiendo porque la gente ha sido muy mala, ya veréis. ¡Qué sangrientas! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué guapas estáis! ¡Sí, gracias! A ver, que se vean bien esos vestidos. Un tutú y un... pues un corsé, ¿no? ¡Sí! ¿Qué tal os está pasando aquí en el tubo? ¡Muy bien, muy bien! A ver, yo si quisiera ir también de novia de la muerte, ¿qué tendría que ponerme también? ¡Esto! Vosotras de blanco, yo de negro, hacemos un buen tándem. ¡Hombre, hacemos la muerte! Aquí en el tubo no te cuenta que sea Halloween porque de lunes aquí hasta sábado tenemos la dirección asegurada. Siempre está lleno de espejo. ¿Y que eres supersticioso, ah? Bastante. A ver, ¿qué cosas jamás harías para que no te den mala suerte? ¡Ay, lo de que se te rompa un espejo! Lo llevas fatal. ¿Alguna vez se te ha roto algún espejo? ¿Y que eso dicen que cuántos años de mala suerte? ¿No eres? A mí me han pasado cosas malas, no sé por qué. Igual yo... igual estaban de pasar, pero me han pasado, ¿eh? ¿Y eso del mal de ojo? ¿Alguna vez crees que te han hecho algún mal de ojo? Yo lo decí. Que están pintando en directo aquí a un chico. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, aquí con una dibujante... Sí, en directo, en directo. Espectacular. Con sangre. Vamos a enseñar aquí la sangre. Enseña la sangre. Muéstrala a la cámara. ¿Y esto cómo lo haces así de rápido? ¿Ya tienes experiencia? Sí, 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 sí. A ver, pues píntale, píntale, venga. Venga, venga. Ahí vamos, ¿eh? Vamos a poner una sangre... Que parece de verdad, ¿eh? En directo, ¿eh? En la vida. Mira, mira. Es Halloween aquí en el zumo, pero estas chicas no se me han disfrazado, ¿eh? No nos hemos atrevido. Nosotros venimos de cumpleaños. Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? Mío, mío. El cumpleaños, ¿qué le he regalado? A ver. Pues yo ropita. Ropita para venir al zumo. ¿Y cómo se presenta este puente? En un puente que no hay que trabajar el lunes, no hay que estudiar, que se hace. Nivel de planes, el zumo, viajes, descansar. Hoy es una noche para desfasar un poco, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y darle a todo. ¿Lo daríais? De la novia cada vez. Me gustaba mucho esta peli. ¿Y a ti? Ah, yo de bruja. Desde pequeñita siempre me ha encantado. Tenemos una tradición que estamos cogiendo de Estados Unidos que se originó en Irlanda. Halloween. Y yo voy a desfasar a vosotras. ¿Os falta librar? Nosotros en el disflajado. ¿Qué os contaba que yo no hay? Yo esta tarde, aquí no. Pero contadme vosotras, ¿de qué os disfrutaríais? Porque ahora también mucha gente se está disfrutando de Walking Dead, Zombie, Novia Cadáver. ¿De qué os disfrutaríais? De Novia Cadáver. De bruja. Perfecto. De los que nunca fallan. Pues venid aquí a zumo, a pasarlo bien y a bailar. Nos hemos vuelto locos. Nos volvemos así con los pelos como si nos acabáramos de despertar. ¿Pero por qué? Porque estamos de Halloween, ¿no? Hombre, claro. Hoy todo vale. Aquí la fiesta no falta. Y menos con esta cara. Lo principal es que nos lo estamos pasando fenomenal. Es una noche de 10, en el zumo, los camareros, como tienen que ser. Hombre, claro que sí. El ambiente nos falta y, bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, ¿qué le pedirías tú a una noche como la de hoy, de Halloween? Que sea terrorífica y que nos lo pasemos de lujo. Que sea terrorífica y que nos lo pasemos de la noche como la de hoy.